Muy buenas mis queridos amigos y familiares, aquí estoy para compartir con ustedes el mensaje que Dios nos tiene para hoy, enero 26. Yo he comenzado a dar. Comienza a tomar posesión. Deuteronomio capítulo 2, verso 31. En la Biblia se nos habla mucho acerca de esperar en Dios. Nunca se enfatiza esta lección lo suficiente. Con mucha facilidad nos impacientamos de la tardanza de Dios. Muchos de nuestros disgustos en la vida provienen de nuestras inquietudes y algunas veces del descuido o de la prisa. No esperamos que madure el fruto, sino que insistimos en arrancarlo cuando está verde. No podemos esperar las respuestas a nuestras oraciones, aunque las cosas que pedimos requieren largos años para que se nos prepare. Se nos exhorta para que caminemos con Dios, pero a menudo Dios camina muy despacio, y muy frecuentemente Dios nos espera a nosotros. Muchas veces dejamos de recibir la bendición que Él nos tiene preparada, porque no vamos hacia adelante con Él. De la misma manera que perdemos mucho bueno por no esperar a Dios, también perdemos mucho por esperar por demás. Hay ocasiones cuando nuestra fortaleza consiste en sentarnos calladamente, pero hay otras cuando debemos marchar con paso firme hacia adelante. Hay muchas promesas divinas que están condicionadas en que empecemos a realizar alguna acción por nuestra parte. Cuando empezamos a obedecer, Dios empieza a bendecirnos. A Abraham le fueron prometidas grandes cosas, pero ni una sola hubiese podido obtener esperando en Caldea. Él tuvo que dejar casa, amigos y país, salir por rumbos desconocidos y perseverar con obediencia inquebrantable con el fin de recibir las promesas. A los diez leprosos que les dijo que se presentaran al sacerdote, y cuando iban fueron limpiados, se hubiesen esperado para ver cómo venía a ellos la limpieza de su carne antes de marchar para ser limpios, entonces jamás lo hubiesen visto. Dios esperaba para limpiarlos, y en el momento en que la fe de ellos empezó a obrar, recibieron la bendición. Cuando los israelitas fueron encerrados en el Mar Rojo por el ejército que los perseguía, se les ordenó marchar hacia adelante. Su deber no era el continuar esperando por más tiempo, sino el levantarse de sus rodillas inclinadas y marchar de frente por el camino heroico de la fe. También se les pidió que mostrasen su fe en otra ocasión empezando su marcha por el Jordán, cuando el río rebosaba por sus orillas. Ellos tenían en sus manos la llave para abrir la puerta de la tierra prometida, y la puerta no abriría su cerradura hasta que se acercasen a ella y la abriesen. Nosotros estamos determinados a luchar ciertas batallas, decimos que nunca podemos ser vencedores, que nunca podemos conquistar estos enemigos, pero cuando empezamos la lucha, uno viene y lucha por nosotros, y por medio de él somos más que vencedores. Si hubiésemos esperado con temblor y temor que viniese nuestra ayuda antes de meternos en la batalla, entonces hubiésemos esperado en vano. Esto hubiese sido la espera con exceso de la incredulidad. Dios espera que, para derramar sobre ti ricas bendiciones, marcha hacia adelante con valentía y confianza y toma lo que es tuyo. Yo he empezado a dar, empieza a poseer. Este es el mensaje que Dios nos tiene para hoy. Gracias Dios mío, porque tú nos muestras el camino, y porque tú nos ayudas a seguir hacia adelante con valentía y confianza y mucha fe en ti, porque así siempre vencemos todas las pruebas, porque tú siempre nos esperas al final. Gracias porque estás a nuestro lado. Gracias porque nos permites escuchar tu palabra. Y gracias porque sabemos que hasta el final de nuestra vida y por la eternidad, estarás siempre a nuestro lado. Cuídense mucho, y sepan que todo va a salir bien. Shalom, Aleluya y Amén. Chao.